Vamos a leer Hebreos capítulo 4 verso 14. Bueno, vamos a leer y luego ahorita ya oramos para que Dios nos ayude. Vamos a leer el verso 15, Hebreos 4 verso 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a leerlo una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, recuerden que estamos estudiando, pues no estamos toda la congregación, pero yo quise continuar este estudio acerca de esta serie que se llama ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque en él hemos creído, ¿verdad? Para que no nos vayan a decir o no nos vayan a, ajá, que nos vayan a decir, bueno, ustedes han creído en un simple hombre, ¿verdad? Porque eso pudiera suceder y que nosotros, para que nosotros sepamos en quién hemos creído. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Se llama la serie y el tema es, el tema de esta tarde es Jesús es el gran sumo sacerdote y es la parte 4, la cuarta, cuarta ocasión en que hablamos de Jesús como el sumo sacerdote. En Hebreos 4, 14 dice, que es la parte que compartí la vez pasada, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, recuerdan, recuerdan a lo que significa gran, ¿qué palabra es? Megas. Y decíamos que la palabra megas no, o sea, puede referirse en tamaño, en cantidad, pero como se aplica a nuestro señor Jesús es grande en sus atributos, ¿verdad? Grande en misericordia, grande en fidelidad, grande en gracia, etcétera, etcétera. Por eso es un gran sumo sacerdote, no solamente es un sumo sacerdote, sino es un gran sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote, que esto se las debería yo de haber compartido desde el principio, viene del griego archireus o archireus, y significa el primero o el principal. ¿Cuántos han escuchado que a veces dice, ese es mi archienemigo? ¿Se han escuchado eso o no? Archie significa, ese es mi principal enemigo. O por ejemplo, en la América con las chivas, en la América dice, es mi archirrival. O sea, es mi principal rival. Los otros equipos sí son mis rivales, pero este es el principal, mi archirrival. Ese es el archi, es el primero en importancia. Ese es el sumo sacerdote. Arquireus o archireus. Y significa el principal sacerdote. El más alto. Entonces, esa era la vez pasada. Ahora, lo que leímos ahorita, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí es necesario, una vez más, recordar cuál era el contexto. El contexto, vuelvo a decir, ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo, porque el propósito es de que se grave en nuestra mente, que usted también pueda decirlo. Bueno, el contexto es de que los hermanos hebreos estaban pasando por muchas pruebas. No hay una fecha exacta de cuándo se escribió la carta a los hebreos, pero si ustedes hacen el propósito o quieren un día investigar qué pasaba por esos años en el imperio romano, se van a dar cuenta que uno de los emperadores que existió en ese tiempo era Nerón, y era un emperador muy, muy, muy malo. Mató a su mamá, mató a su esposa, mató a su hermano. O sea, imagínense lo que le esperaba a los que no eran sus familiares, los que no estaban con él. A los senadores que estaban en contra de él los marcó como si fueran animales, vacas con hierro caliente en la espalda. O sea, era un emperador muy salvaje. No estamos seguros si ese es el tiempo en que se les escribió, en el que vivieron estos hermanos hebreos. Pero dice la historia secular que después de que Nerón murió, los que se levantaron, o sea, hubo peleas. Hubo, como siempre sucede, que alguien quiere el poder. Hay peleas, hay desorden, y eso es todo lo que estaban sufriendo los hermanos creyentes. Así que, por eso yo digo, hermanos, que lo que nos está pasando ahorita de esta pandemia es fea, pero en realidad es casi nada comparado a lo que los hermanos sufrían en esos días. Que los golpeaban, que los mataban, que los incendiaban. Este Nerón a los cristianos un día se quemó la ciudad de Roma y a los cristianos los culparon. Imagínense que se queme San Diego. ¿Y quién es el culpable? Los hermanos. Y que el emperador tiene la autoridad de hacer con ellos lo que él quiera. Entonces, los hermanos en verdad sufrían. No se justifica que retrocedan, pero sí la prueba era muy, muy, muy dura. No como lo que estamos pasando nosotros ahorita. Esto es prácticamente nada comparado a eso. El Nerón los llenó a los cristianos, los llenó de brea, como de si fuera este petróleo. ¿Cuántos saben lo que es brea? Es un material que se enciende. Los llenó de brea y les prendió fuego en la noche para que alumbraran a los cristianos. Porque los culpaban de que ellos habían incendiado la ciudad. Entonces, aunque no estamos seguros si eso le pasó a estos hermanos, sí tenemos una idea de cómo estaban las cosas en esos tiempos. O sea, estaban sufriendo mucho los hermanos y necesitaban una palabra que les diera fortaleza, que les diera seguridad. Entonces, esa es la razón por la cual se escribió la carta a los hebreos, o el libro a los hebreos, porque los hermanos estaban batallando mucho, estaban sufriendo mucho y necesitaban estar firmes. Y por eso, aquí les dice, y como les decía, miren, estos hermanos a los cuales se describió, no se sabe si estaban en Jerusalén, posiblemente no, posiblemente eran hebreos que vivían en otro lugar, posiblemente en Roma. Hay diferentes posibilidades, pero sí sufrían, tenían muchos sufrimientos. La otra de las cosas que les decía yo, en los días pasados, es que por ser hebreos, pues habían tenido que dejar su religión hebrea, que era la palabra de Dios, pero que ya había pasado de tiempo, ya estaban en el nuevo pacto. Entonces, eran rechazados por los mismos, por los mismos judíos, por sus mismos paisanos, si podemos decir así. Entonces, estaban luchando mucho y una de las dudas que tenían era de que si eran limpios delante de Dios, porque si uno no es limpio delante de Dios, no puede tener comunión con Dios, no puede entrar al cielo en caso de que muera, no puede, no se puede. Y ellos eran personas que estaban acostumbradas a tener comunión con Dios por medio de los sacrificios. Entonces, cuando ellos dejaron los sacrificios, pues les entró la duda de que si verdaderamente Jesús los podía limpiar. Entonces, esas eran sus luchas. Entre más podamos estudiar acerca de cómo estaban las cosas en esos tiempos, más podemos entender la carta. Así que, el escritor les dice porque, la primera palabra que ustedes ven ahí es porque, y esa es una razón. Como les decía la vez pasada, que a lo mejor no lo escucharon, lo digo por si alguien no lo escuchó, pero en esta carta a los hebreos, yo conté más de 43 veces la palabra porque, o por qué, no porque, más bien porque, dando a entender una razón. Si ustedes cuentan, hay más de 43 veces la palabra porque, y eso significa que les está dando las razones por lo, por, por qué deben de seguir adelante, por qué deben de fortalecerse, les está dando las razones bíblicas. 43, más de 43 veces se repite la palabra porque, y aquí vuelve, aquí está una de ellas, en el verso 15, porque, o por razón de, ¿cuál razón de qué? de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dicho en, esto es dicho en sentido negativo, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dicho en sentido positivo, diría, pues, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. O sea, sí puede. Como en otras palabras, diciendo, no tenemos pretexto para no seguir adelante, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que, ¿cuál es la debilidad que tiene? Es como si les estuviera diciendo el escritor. ¿Qué debilidad tienen? Ahorita vamos a ver lo que eso significa. Bueno, si había alguna debilidad entre los hermanos, el escritor les dice que este sumo sacerdote puede compadecerse de esas debilidades. Así que, ese sería asunto arreglado si se acercaran a ese sumo sacerdote. No habría problema. Aunque tuvieran debilidades, no habría ningún problema, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Como ustedes saben, a mí me gusta pasar por el texto viendo las palabras, una por una, porque siempre, siempre encuentro mayor entendimiento cuando las investigo, o cuando escarbo un poco más. Entonces, fíjense, la palabra compadecerse, porque dice que ese sumo sacerdote, el cual es Jesús, puede compadecerse de nosotros. La palabra compadecerse, mire, le va a sonar familiar. A ver, ponga su oído a trabajar y me dice si le suena parecida a la palabra. La palabra compadecer viene del griego zumpateo. ¿A qué le suena zumpateo? Una palabra en español que suene parecido a zumpateo. ¿No? Simpatía. Simpatía. De ahí viene la palabra simpatía del griego zumpateo. Simpatía. Y esa, porque dice que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, puede compadecerse, tiene simpatía con nosotros. En otras palabras, él no es indiferente. No es indiferente, sino él tiene simpatía con nosotros. Una de las cosas que les pasa a muchos de nuestros hermanos cuando no están firmes en la palabra es que si pecan o si caen o si cometen algún error, piensan que Dios ya no los va a recibir. Y eso es totalmente falso. Ahorita lo vamos a ver. Como les digo, en otras ocasiones no es que esté promoviendo el pecado, pero debo de decir la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo ha engañado a muchos de nuestros hermanos que han caído en algún pecado. Incluso a veces, estoy hablando de iglesias en general, rechazan a los hermanos. Cuando Dios no los rechaza, cuando Dios, cuando este sumo sacerdote lo que tiene es simpatía por nosotros, se compadece de nosotros. Simpatía significa sufrir con otro. Sufrir con otro. O sea, cuando nosotros sufrimos, Dios sufre con nosotros. Este sumo sacerdote, el cual es Jesús, el cual es el Hijo de Dios, el cual es Dios manifestado en carne, también sufre con nosotros. Entonces dice el escritor que tenemos un sumo sacerdote que sufre con nosotros cuando nosotros sufrimos. También significa ser afectado similarmente. Significa que Dios, como digo, cuando nosotros estamos tristes, Él también se entristece con nosotros. Lo que está diciendo el escritor de la Carta a los Hebreos es que Dios no es indiferente. Vuelvo a decir, yo he escuchado muchas veces porque muchos hermanos han venido muchas veces a hablar conmigo y decir, no, es que Dios no me escucha. O es que el hermano mira que esto, o es que mira que esta hermana. No, Dios es un Dios que sí se compadece de nosotros, que tiene simpatía con nosotros, que sufre cuando nosotros sufrimos, que es afectado similarmente a nosotros. También compadecerse significa tener compasión de. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Eso es la verdad. Y eso, como le digo, si ustedes no necesitan ahorita esa palabra, guárdesela. Porque va a llegar el día en que Dios no quiera, ¿verdad? Pero en este mundo estamos y podemos caer y que usted y yo podamos recordar que Dios tiene compasión de nosotros. Eso significa compadecerse. También significa tener un sentimiento compañero con. Por ejemplo, si estoy, yo estoy alegre y otro se enoja porque yo estoy alegre, su sentimiento no es compañero de mi alegría, sino es contrario a mi sentimiento. Pero este sumo sacerdote que se compadece de nosotros dice que tiene un sentimiento compañero con el mío. Si yo estoy alegre, él también está alegre, él también se goza conmigo. Si yo estoy triste, él también se entristece conmigo. Tiene un sentimiento compañero o similar a mi sentimiento. Eso es lo que significa que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Gloria a Dios. Me gusta, fíjese, me pasé una palabrita, la palabra pueda. Yo, por ejemplo, ahorita, porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, sino que sí puede. Ahora, yo, por ejemplo, no le puedo decir, hermano Lupe, yo sé lo que es estar en el hospital. ¿Cuántos días estuvo, hermano? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos? Yo no le puedo decir, hermano Lupe, yo sé lo que es estar cuatro días en el hospital y que nadie lo visite. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no he pasado eso. No puedo. Pero este sumo sacerdote sí puede compadecerse de nosotros. Porque posiblemente alguien diría, no, pues es Dios. Él ni sabe lo que es sufrir, ni sabe lo que es batallar. No. Dice que sí puede. ¿Y por qué puede? Porque se hizo como uno de nosotros. Él sí puede compadecerse de nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, sino que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se van entendiendo hasta ahí, hermanos? Puede compadecerse. Otra vez le digo, grábenselo, guárdenlo. Cuando oren, en cualquier necesidad, en cualquier situación, si se hallan en soledad, si se hallan en soledad, donde quiera que estén, en cualquier lugar, pueden clamar a Dios y saber que Dios, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando oren, díganle, Señor, yo sé que tú puedes compadecerte. Lo sé porque tu palabra lo dice. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios. compadecerse de nuestras debilidades. Pasamos entonces a la palabra de nuestras debilidades. ¿Qué debilidades tenían los hermanos hebreos y qué debilidades también tenemos nosotros? ¿A qué le llama el escritor a los hebreos debilidades? La palabra debilidades viene del griego asteneia. Asteneia. Así como suena nomás H entre la T y la E. Asteneia. Asteneia. Y fíjese lo que es muy fácil de entenderla. Debilidades. Viene del griego asteneia y significa literalmente carencia de fuerzas. O sea, cuando alguien pide, hasta hay una palabra en español que hoy aprendí que también es asteneia nomás que no lleva H entre la T y la E. Pero hay una palabra en español si usted la llega a escuchar por ahí tengo asteneia. Significa no tengo fuerzas. No tengo fuerza es asteneia. Entonces, debilidad. Esa es debilidad. Literalmente significa carencia de fuerzas. viene de A que es negar y esteneos fortaleza. ¿Han escuchado la palabra muy de moda ahorita que dicen los enfermos asintomáticos? ¿Qué significa A que no tienen síntomas? A significa negación o significa no no síntomas asintomáticos es lo mismo aquí asteneia no fuerzas eso es debilidad es lo que es la palabra que se dice ahí indicando una incapacidad de producir resultados no tengo fuerzas no puedo producir resultados no puedo caminar no puedo hacer lo que Dios quiere porque no tengo fuerzas eso significa debilidades la palabra en español que le digo que existe que suena igual es una transliteración es asteneia y significa astenia perdón astenia en español astenia y significa debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales las haría fácilmente entonces cuando alguien tiene astenia significa que tiene debilidad y fatiga en general ahora que dice el escritor dice que este sumo sacerdote se compadece tiene compasión de nuestras debilidades él no dice ah estás muy débil ya no te quiero o mira ya como como el mundo trata a las personas ¿verdad? si ya pasaste tus 65 años o 70 años ya no sirves para las labores del trabajo porque ya estás viejo ya no ya no te necesitamos ya no te queremos ya no rindes no dice que Dios se compadece de nuestras debilidades de esa falta de fuerza que nosotros tenemos en muchas ocasiones Dios se compadece de ello Dios no dice ah mira como andas deberías de levantarte como me dijeron una vez deja de andar arrastrando la cobija no Dios se compadece cuando nosotros no tenemos fuerzas Dios se compadece este sumo sacerdote se compadece cuando ve que nuestras fuerzas nos faltan se compadece de nuestras debilidades dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse si puede compadecerse si puede tener compasión cuando nos ve sin fuerzas ¿por qué? dice sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ah si entonces como él él vino y se hizo como uno de nosotros él conoce las las debilidades él las vivió por eso dice que él puede compadecerse porque fue tentado en todo según nuestra semejanza significa así como nosotros somos tentados él también fue tentado con la excepción de que él no cayó en pecado fue tentado significa fue probado en todo y luego ¿qué dice? entonces si quedó claro eso de que Dios se compadece nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros guárdeselo guárdeselo grábeselo en su mente en su corazón para que cuando ore cuando pase por necesidades diga yo tengo un sumo sacerdote que como vamos a ver un poco más adelante o si usted lee un poco más adelante en su biblia dice que los sacerdotes son constituidos a favor de los hombres Dios no necesitaba un sumo un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades pues él fue tentado en todo igual como nosotros es lo mismo es capaz ¿por qué es capaz? porque se hizo hombre porque vino porque vivió en este mundo por eso cuando cantamos tú ya viviste entre los hombres tú sabes Señor que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo él le enfrentó egoísmo y mucha maldad enfrentó maldad todo lo enfrentó él también entonces es capaz puede porque se hizo como se hizo hombre se hizo semejante a nosotros ahora entonces otra vez ya nada más por último para repetir por último sobre este este verso 15 tenemos oh yo hice un no sé dónde lo anoté bueno se lo voy a leer hasta después entonces tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades que tiene compasión cuando nos ve sin fuerzas esa es una verdad sencilla pero que nos puede ayudar cuando tengamos necesidad ¿por qué? porque él dice fue tentado en todo significa eso hace referencia a que se hizo hombre a semejanza nuestra a nuestra semejanza según nuestra semejanza el verso 16 aquí viene porque recuerde otra vez que el problema era que los hermanos hebreos se estaban desanimando unos hasta estaban pecando por causa de que ya se estaban apartando de la fe que habían tenido en el capítulo 14 les dice teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos retengamos nuestra profesión ¿por qué? porque ellos estaban no estaban reteniendo su profesión no estaban reteniendo su fe ¿cuántos se acuerdan lo que significa retener? así como agarrar algo así pero ¿dónde? no estoy buscando dónde agarrarme es como si si han visto los barcos que tienen su mástil así un palo grande así que salto es como si ustedes estuvieran hasta allá arriba y que el barco se anda moviendo así agarrarse pero duro eso es retener ahora yo sé que la Biblia dice que Dios es el que nos guarda pero aquí también dice que nosotros tenemos que retener o sea que hay algo que nosotros tenemos que hacer y que nosotros nos tenemos que aferrar a esa fe ¿será el contexto? ¿será lo que le estaba pasando a los hermanos? por eso le dice vuelvo a decirle hay muchos porques porque le está dando muchas razones para que los hermanos no tengan excusa para que los hermanos confíen para que los hermanos vean que todos sus problemas que están enfrentando Dios tiene solución para ellos su sumo sacerdote tiene solución para esos problemas entonces les dice aquí en el verso 16 ya que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado entonces ¿qué debemos de hacer? acercarnos dice el verso 16 acercarnos acercarnos ¿qué significa esto? ¿qué nos da a entender esto? que los hermanos se estaban alejando lo que les dije hace un momento muchas veces cuando alguien cae cuando alguien se siente débil en vez de acercarse a Dios se aleja de Dios y eso es lo que no debemos de hacer el autor el escritor a los hebrelos dice entonces como tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos que es fiel que es misericordioso entonces retengamos nuestra fe y entonces ¿qué más? verso 16 acerquémonos si tenemos tal sumo sacerdote de esa calidad con esas cualidades entonces ¿por qué vamos a huir? ¿por qué nos vamos a alejar? al contrario acerquémonos que fallaron sí que se sienten débiles sí que no tienen fuerza sí que no están dando resultados sí de todas maneras acérquense ¿por qué? porque no es por ustedes sino es por el sumo sacerdote que tenemos que nos puede ayudar entonces acerquémonos la palabra acerquémonos viene de prosercomay y denota ir o venir pero que el propósito es acercarse por ejemplo mire si yo me quiero acercar a esto pues yo tengo que acercarme estoy yendo hacia acá estoy yendo pero si el hermano Lupe se quiere acercar tiene que venir pero el propósito es acercarse esa es la palabra acerquémonos vayan o vengan pero acérquense depende cómo esté la situación acérquense a Dios ahora acerquémonos dice Santiago 4.8 si quieren o lo busquen yo se lo leo pero dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros me gusta porque la Biblia no esconde nada la Biblia es clara fíjense a quién le dice acercados a Dios y qué va a pasar si uno se acerca a Dios él se va a acercar también a uno y dice pecadores limpien las manos no dice acercados a Dios ustedes que están todos bien limpiecitos y bien santificados ustedes pecadores váyanse no acérquense a Dios limpien las manos vosotros los de doble ánimo purifiquen sus corazones los que están dice afligidos y lamentar y llorar es posible que a eso tengamos que venir a Dios a lamentarnos a llorar a afligirnos pero acérquense a Dios no importa cómo pero acérquense a Dios ese es el mandamiento aunque sea necesario que su risa se convierta en lloro pero acérquense a Dios aunque sea necesario que su gozo se convierta en tristeza pero acérquense a Dios humíllese delante del Señor y Él los exaltará acercados dice el verso 16 pues y luego me gusta como dicen confiadamente confiadamente esta palabra es muy importante confiadamente la palabra confiadamente viene del griego parresia y significa literalmente buscar o busca estar en público cuando alguien está en público todos lo ven ahorita nosotros estamos en un servicio semi en público porque el que pase nos puede ver no nos estamos escondiendo ni nada estamos en público y eso es lo que significa la palabra confiado lo que significa confiadamente acercarnos confiadamente significa también darse a conocer abiertamente claramente con libertad sin reservas con franqueza eso es lo que significa acérquense confiadamente que significa aunque hayan pecado aunque hayan fallado aunque no tengan fuerza acérquense a Dios no por ustedes sino por la clase de sumo sacerdote que tenemos con toda franqueza sin fingir si pecamos confesemos nuestros pecados dice acerqué acerquémonos pues confiadamente si tenemos un fiel sumo sacerdote un misericordioso sumo sacerdote un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades que puede compadecerse de nuestras debilidades pues entonces acerquémonos confiadamente abiertamente si pecó confiese sus pecados acérquese como les digo muchos hermanos se han ido de la iglesia porque piensan que Dios ya no los va a aceptar pero Dios no dice eso Dios dice que nos acerquemos otra vez es importante el contexto aquí porque los hermanos estaban desanimando y muchos estaban pecando unos otros estaban retrocediendo pero el autor dice acerquémonos pues confiadamente porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades confiadamente abiertamente sin ocultar nada confesando lo que tenga que confesar pero acérquese a Dios eso es lo que dice acérquese confiadamente al trono dice si ve ahí que dice al trono me gusta investigar y me alegro cuando descubro lo que significa que significa un trono un trono es un lugar donde se sienta el rey y el rey tiene autoridad entonces cuando nos acercamos al trono de la gracia nos estamos acercando al que tiene la autoridad me gusta mucho eso y tiene el poder y también nos estamos acercando al lugar de donde brota la gracia porque dice dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ahora como yo les digo muchas veces aún los hermanos nos pueden rechazar porque ellos no tienen pero eso no importa mucho porque ellos no tienen la autoridad de darnos o quitarnos la gracia el que tiene la autoridad o el que está en el trono de la gracia es nuestro sumo sacerdote entonces por eso dice acérquense confiadamente al trono al que tiene la autoridad de dar esa gracia él tiene la autoridad y luego dice para qué para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro gracia significa actitud favorable la palabra gracia viene del griego caris y dice que la gracia es una actitud favorable una disposición amistosa un acto bondadoso buena voluntad entonces cuando nosotros nos acercamos dice en otras palabras acérquense confiadamente al trono de la gracia y que van a encontrar ahí que van a recibir una actitud favorable como no nos vamos a acercar a dios hermanos y si dios nos está diciendo que cuando nos acerquemos al trono de la gracia lo que vamos a recibir es una actitud favorable de parte de dios no hay razón para retroceder si nosotros nos acercamos a dios dice que vamos a recibir esa gracia alcanzar gracia hallar gracia que es una actitud favorable de parte del que está sentado en ese trono que tiene autoridad para dar gracia una disposición amistosa un acto bondadoso buena voluntad eso es lo que vamos a encontrar si nos acercamos al trono de la gracia dice para alcanzar acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para tener misericordia cuantos queremos tener misericordia hermanos la podemos tener podemos alcanzar si nos acercamos al trono de la gracia dice que vamos a alcanzar misericordia vamos a recibir misericordia quien no se va a querer acercar a dios si sabe si la biblia me dice que voy a recibir misericordia como no me voy a querer acercar de dios acercar a dios por eso dicen no se alejen acérquense van a recibir misericordia misericordia es compasión compasión de parte de nuestro dios ah hice esta paráfrasis una paráfrasis es algo como el mismo texto pero en mis propias palabras para que se pueda entender un poco más fácil la hice así la escribí así vayamos cerca con toda franqueza y libertad a quien tiene toda la autoridad y poder de otorgar favor y bondad para que para recibir compasión acerquémonos dice la biblia confiadamente o con toda franqueza con toda libertad eso es lo que dios ofrece el sumo sacerdote ofrece